¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Taekwondo y TF Original. Emilio, seguimos con esta gran competencia que tuvimos en Tafi Viejo. Enrique, muy buenas para todos. Realmente fue una competencia excepcional y quedaron testimonio e imágenes. Así es, te dejamos con Taekwondo y TF Original. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!